Hola, ¿qué tal? Nosotros les estamos presentando un tutorial acerca de la configuración de redes. Este tutorial está realizado por... ¿Lessie Jensinano? ¿Por el doctor Sergio Rijia? Y para no más responsables carlos. Y una servidora, Martínez 2. A continuación, mi compañero Betis y Robert. Bueno, a continuación, mi compañero Betis y yo vamos a elaborar lo que es la configuración de los cables. Entonces, para esta práctica necesitamos lo que es un cable WTP categoría 5, conectores RJ45 y las pinzas puertadoras. Bueno, lo primero que debemos hacer es eliminar parte del plástico que recubre los cables. De esta manera, los cables son más fáciles de maniobrar. Para la conexión par, el orden es el siguiente. Blanco-Naranja-Naranja, blanco-verde-azul, blanco-azul-verde y blanco-marrón-marrón. Ese mismo orden ocupamos en el lado opuesto. Al momento de que el orden de los colores del cable ya está bien ordenado, lo depositamos dentro del conector del remoto 45. Cuando lo depositamos, tenemos que observar que cada uno de los cables tope bien en el borde del conector, dado que si no se llega a ocupar bien, la conexión no estará bien elaborada. Para la conexión del par 3 a 2, el orden es el siguiente. Es blanco-verde-verde, blanco-naranja-azul, blanco-azul-naranja y blanco-marrón-marrón. Hacemos lo mismo que hicimos con el cable pasado. Depositamos los cables ya en el orden correcto dentro del conector RJ45. Igual, de la misma manera observamos que los cables estén a tope con el conector. A continuación, mi compañero. A continuación, revisaremos lo que viene siendo el ponchador del cable. Para eso necesitamos las pinzas ponchadoras. Nos aseguramos de que esto se entre bien aquí. La señal de todo esto es hasta que truene. Así nos aseguramos de que ya quedó. Esto ya está. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Igual nos aseguramos de que los cables topen con el conector. Igual hacemos lo mismo. Introducimos el conector en las pinzas. Igual hasta que truene. Para que esto quede bien. Listo. Ok, después de concluir con nuestra configuración y ponchado de cable. Procederemos a verificar si efectivamente ya tenemos nuestra red. Para esto conectaremos nuestro cable UTP a nuestro ordenador. Y esperamos a verificar si efectivamente nos dé el acceso a internet. Si no tenemos una respuesta rápida, nos vamos a lo que es el icono. Y ya nos da nuestra red. Y en este le damos conectar. Esperamos a que cargue la barra verde. Está. Ya tenemos internet. Bueno, eso sería todo de nuestra configuración de una red. Bueno, después de todo la configuración de los cables y todo, nosotros vamos a pasar con la configuración de una red. Aquí nosotros, por falta de integrantes y de equipos, solo vamos a configurar dos equipos. Anótese que utilizamos el cable que nosotros mismos ponchamos en una sección anterior. Lo primero que vamos a realizar es irnos al botón inicio y en la opción equipo dar el clic derecho y en propiedades. Nos aparecerá ahora sí que todos los elementos de nuestra computadora, el nombre, fabricante, etc. Después de aquí, nosotros nos vamos a ir en la opción de configuración avanzada del sistema. Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos varias pestañas. Vamos a seleccionar la que dice nombre de equipo. Aquí, pues, tenemos, pues, en mi nombre de equipo y nosotros vamos a agregar un grupo de trabajo. Aquí nos iríamos a la opción de cambiar. Nuestro grupo de trabajo se llamaría redes. Cosa que también está haciendo mi compañera. Después, vamos a cambiar el nombre de equipo. Y le damos a aceptar. Se está cargando. Bueno, aquí nos aparece una ventana que nos dice que, pues, nuestro grupo se unió correctamente. Y le damos a aceptar. Aquí nos dirá que para guardar los cambios o aplicarla o lo que hemos hecho, se debe de reiniciar el equipo. Aquí le vamos a dar a aceptar. Y damos a cerrar en la ventana que sobra. Y le damos a reiniciar ahora. Bueno, aquí esperamos a que nuestra, bueno, nuestra computadora, nuestros equipos, este, se reinicien. Después de que se reinicie nuestra computadora, nos vamos de nuevo al botón de inicio, a panel de control. Aquí nos vamos en la opción que dice centro de redes y recursos compartidos. Y nos vamos a cambiar configuración del adaptador. Aquí nos aparecen las conexiones a las que nosotros estamos. En este caso, este, vamos a poner la conexión de área local, dando clic derecho y en propiedades. Una vez que nos aparezca la pantalla, vamos a dar clic en protocolo de internet versión 4. Y nos vamos a propiedades. En la siguiente ventana vamos a colocar las direcciones IP. Así como la puerta de enlace predeterminada. Una vez que ya hayamos puesto la dirección IP, damos la aceptación. Y después ya que hicimos eso, vamos a encerrar. Y de ahora de aquí, lo que vamos a hacer es, este, irnos a inicio. Todos los, y ponemos aquí en buscar programas y ponemos red. Y veremos que aquí aparecemos, aparecen la, los, ¿cómo se puede decir? Los equipos a los que estamos conectados. Aquí aparece el de mi compañera. Y aquí aparece el, aparece el mío. Bueno. Bueno, después de aquí, seleccionamos nuestro equipo. Ya que seleccionamos nuestra PC en el área de redes, nos vamos a ver impresoras remotas. En la barra que está aquí arribita. Después vamos a dar agregar una nueva impresora. Aquí ya vamos a empezar a compartir, este, un, un recurso. En la pantalla o en la ventana que nos aparece, vamos a dar clic en agregar una impresora local. Damos en siguiente. Y esperamos a que cargue. Aquí nos aparece una serie de, de impresoras. Podemos seleccionar la que nosotros queramos. Y damos siguiente. Damos siguiente en la pantalla que nos aparece. Y esperamos a que se instale la impresora. Y esperamos a que se instale la impresora. Bueno, después aquí ya nos aparecerá, este, si nos, bueno, una ventana en donde nos dice si queremos compartir la impresora. Simplemente le damos siguiente. Aquí ya dice que, pues, nuestra impresora se agregó correctamente. Aquí, pues, nos da una opción de que si queremos imprimir una página de prueba. Le damos finalizar. Entonces, este, nosotros regresamos a nuestra área de red. Y seleccionamos nuestro equipo. Y como se puede ver, aquí ya compartimos la, la impresora que acabamos de agregar. Bueno, ahora vamos a compartir una carpeta. Vamos a crearla en cualquier sitio, puede ser en este caso, en mis documentos. Damos clic derecho. En la opción nuevo. Y seleccionamos carpeta. Vamos a darle nombre. En este caso, yo le voy a dar documentos compartidos. Una vez que esté seleccionada, damos clic derecho. Y nos vamos a la opción propiedades. Aquí, eh, nos dirigimos a la pestaña de compartir. Y damos compartir. Seleccionamos la opción todos. Y damos en compartir. Una vez que ya esté listo, finalizamos y cerramos la ventana. Ahora, otra vez, damos clic derecho. Y... Y damos en compartir con. Aquí nos da otra opción de cómo, de si queremos compartirlo en grupo, en el hogar, o solo lectura. Pero en este caso, pues como es una red, es el procedimiento que ya se dijo hace un rato. Entonces, de aquí volvamos a regresar a nuestro sitio de red. Seleccionamos nuestro equipo. Y como se puede ver, ya tenemos compartida nuestra carpeta. Bueno, aquí damos doble clic y aparecerán nuestros documentos que tenemos, que pueden ser visualizados. Y pues de ahora, esto sería todo. Esperamos que se haya entendido nuestra explicación. Gracias. Esto lo realizamos Neske y yo, Carmen. Gracias. Gracias.